El Ministerio Público imputó al Militar de la Fuerza Aérea Boliviana Jaime Soria el año 2021 por un hecho de corrupción en la compra de un motor de avión averiado, hecho que habría generado un daño económico al Estado de más de un millón de dólares. El oficial fue imputado por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Además, los informes internos revelaron que, como agravante, el motor fue colocado en una aeronave antes de la firma del contrato. Este sería el segundo caso en el que un oficial involucrado en irregularidades de igual forma habría sido ascendido con la aprobación del presidente Luis Arce y la Asamblea Legislativa Plurinacional. El primero se trataría de un general del ejército quien, junto a otros dos uniformados, fue sancionado internamente con siete días de arresto por el robo de 2,7 millones de bolivianos destinados al pago del bono Juancito Pinto y renta dignidad.